Es el último grito entre las modelos que quieren enseñarlo todo e ir vestidas. El modelo escogido por Gigi Hadid de la firma Julian McDonald es arte en estado puro. Un mono semi-transparente y ajustadísimo más cerca del body painting que de una prenda fondo de armario, Gigi ha sabido sacarle partido con su larga melena de extensiones y su espléndida figura. El conjunto se llevó todas las miradas en la presentación de la revista Sports Illustrated, en la que este mes ella es la auténtica protagonista, luciendo en portada todos sus encantos en las playas de Tahití. La modelo nos ha enseñado un adelanto en su Instagram y aprovecha su reinado como ángel de Victoria's Secret para explotar su atractivo siempre que puede. Dicen que se ha convertido en la sustituta de Elle Macpherson en la revista. A la chica facultades no le faltan, además de modelo es criminóloga y novia de Zay Malik, el ex One Direction. Seguro que él sí está encantado de tener en casa el cuerpo del siglo 21.